Música Todo el proyecto de la posada arrancó pues con la idea desde el momento en que se compró la finca. Nos contaron que iba a ser una, que era una reserva forestal y que iban a ser un parque natural. Entonces nació ese proyecto como de culminación de una, yo quería vivir en una zona rural porque esto es maravilloso. Puedes disfrutar de, espero que estuviera cerca de las ciudades, de las terminales. Entonces di con este lugar, me contaron y yo les digo esto es lo que busco. Comencé a asesorarme de Cotelco, de la cámara de comercio, comencé a asistir a las capacitaciones de Cotelco pues porque mi otra labor era completamente diferente al servicio turístico. Entonces era empezar a aprender. Entonces comencé a asesorarme. Me demoré prácticamente un año planteando el proyecto, escribiéndolo, mirando, buscando financiación, buscando asesoría. Comencé a ir a las capacitaciones de Cotelco por intermedio del plan Padrino. El negocio como tal se llama La Posada Piedras Blancas. Estamos ubicados en la vereda Piedras Blancas, perteneciente al corregimiento de Santa Elena, al municipio de Medellín, en la finca La Otra. Tenemos tres vías de acceso muy claras. Entonces podemos llegar por la vía Santa Elena, se llega hasta el silletero y ahí se desvían hacia las veredas del Parque Arbí hasta llegar a la vereda Piedras Blancas. La otra manera de llegar es por la autopista Medellín-Bogotá. Tú llegas por la autopista Medellín-Bogotá hasta la altura de Guarne. Enfrente de Guarne te desvías, también está la señalización en la autopista Medellín que dice Parque Arbí. Y luego la otra vía, la más fácil, es el Metrocable, que está ubicado detrás de la finca La Otra. La casa es de una familia de la vereda, que tradicionalmente la construyeron y se ha creado más o menos tres generaciones, dicen ellos. Se han creado en esta casa que tiene más de 200 años. Luego, de muchos años, vendieron la finca y se restauró la casa. La alcoba principal está separada por una grada de la zona del comedor y los camarotes y la zona de la sala con la chimenea queda enfrente, pero está separada por una chambrana. La casa de la principal, construida en tapia, se conservan todavía los pisos. Se trató de conservar al máximo toda la estructura antigua de la casa. El alojamiento campestre, le llamamos alojamiento campestre, pues todos son alojamientos campestres, pero allá la diferencia con esta es un poco la independencia. Acá se entrega desde la entrada al turista, esto es para usted, mientras que allá perfectamente caben dos familias o un grupo muy grande. Entonces, se arrienda por habitaciones, pero una habitación es media casa. Entonces, es una casa muy cómoda también, con una construcción un poco más moderna, pues no tiene todos estos años. Y muy cómoda, para que disfruten también todo el ambiente de la finca. La otra acción del alojamiento es la zona de camping, que tenemos un esquema que queremos conservar y estamos en crecimiento, pero bajo ese esquema. Es brindar espacios completos, un sitio, no el carpa 1, 2, 3, sino un sitio dentro de la finca. Cuando la gente viene a visitar la posada, no solamente viene a arrendar un espacio de camping, una casa, sino que tienen derecho a unas zonas comunes, a unas zonas verdes comunes, que pueden caminar, que pueden sentarse a compartir con la familia en las zonas verdes, que son zonas comunes para todos. La idea es que puedan relajarse, puedan sentarse a hacer avistamiento de una tarde de sol, de un amanecer, tomando agua panela caliente. Entonces, todo esto es compartido por todos los turistas. Como es un ambiente tan familiar, aquí terminan haciendo más amigos. Es un parche de relajación, de medio de la naturaleza, de pajaritos. Hay todo el senderismo para que puedan caminar, relajarse. Es un paseo muy bueno y que realmente la gente descansa del estrés de una ciudad como Medellín, como Bogotá. Que todo el día es un estrés muy alto. Entonces, esto es un parche superverde, mejor dicho. ¡Gracias!